En este video te voy a hablar de los beneficios del aceite de semilla negra. Esta es una hierba increíble, es un ingrediente de origen vegetal que tiene muchas propiedades que pueden mejorar tu salud, como la tiroides, el peso y mejorar tu sistema inmune, entre muchas otras cosas. Y esta hierba tiene algunas raíces religiosas, pues se dice que el profeta Mahoma declaró que las semillas negras eran una cura para todo, excepto para la muerte. ¿Pero de dónde viene la semilla negra? Viene de la planta nigela sativa que produce las semillas negras y de estas es de donde se obtiene el aceite, luego de presionarlas en frío. Y dentro de este aceite de semilla negra tenemos una serie de compuestos beneficiosos que son los responsables de muchos de los beneficios de los que les hablaré en este video. Y estos compuestos incluyen cuatro componentes principales que son timoquinona, ditimquinona, timohidroquinona y el timol. Y se cree que es tan efectivo por combinar todos los componentes, pues existen suplementos individuales como el THQ, que no es tan efectivo como el aceite de semilla negra. Y los beneficios que se reportan desde la antigüedad incluyen cosas como tratamientos para el asma, para cualquier tipo de fiebre, para bronquitis, para la tos, para la congestión, para los mareos, para la parálisis, para cualquier tipo de dolor, ya sea de cabeza o de espalda, o para tratar la inflamación. Y en la actualidad tenemos la ventaja de que podemos observar los estudios, podemos observar la ciencia para verificar cuáles son los beneficios que realmente se están obteniendo. Y lo que han encontrado es que tiene propiedades antidiabéticas, es decir, ayuda a regular los niveles altos de azúcar en sangre y resistencia a la insulina. También ayuda a eliminar la tos y todos los síntomas del resfriado. Tiene beneficios anticancerígenos. Es un potente antioxidante. Protege a nuestro hígado de cualquier daño y es neuroprotector, es decir, protege al cerebro. Pero también ayuda a proteger todo el tracto gastrointestinal, desde la boca y los senos nasales hasta el estómago, el intestino delgado y el colon. También equilibra el sistema inmunológico y puede eliminar el dolor. Tiene beneficios antimicrobianos, es decir, actúa como un antibiótico. También es antiinflamatorio y relajante muscular. Y un broncodilatador, por eso es bueno para tratar el asma. Pero hay dos puntos muy importantes que son sus beneficios para la tiroides y sus beneficios sobre el peso. Pero especialmente se ha visto que es muy beneficioso para los pacientes con tiroiditis de Hashimoto. Porque reduce los anticuerpos tiroideos y simultáneamente aumenta los niveles de la hormona tiroidea libre y la función tiroidea en general. Ahora, con respecto al peso, se ha visto que muchas personas lo usan para perder peso, sobre todo en la pérdida de grasa abdominal, no tanto en el peso. Pero, ¿cómo se usa? ¿Cuál es la dosis que se debe de tomar? Pues primero, si lo quieres para tener salud en general, la dosis que debes de consumir son 500 miligramos al día. Con esto, lo que vas a hacer es mantener una salud normal. Pero, si quieres tratar una condición en específico, como la tiroides o como bajar de peso, la dosis que se recomienda son 1000 miligramos por día, divididos en dos dosis, 500 miligramos en la mañana y 500 miligramos en la noche. Ahora, si quieres tratar una afección aguda, como una infección respiratoria o algún virus, la dosis que se recomienda son 500 miligramos de 6 a 8 veces al día por dos días. Y vas a ver si te curas, pero esto debería de ser supervisado por un especialista. Ahora, también puede aplicarse tópicamente para curar condiciones de la piel, para curar caspa, picación en el cuero cabelludo, para curar heridas. Y también puede usarse para la salud de las encías. Y consumirlo por vía oral para tratar la indigestión, la tos, la fiebre, la gripa, la diarrea, los periodos irregulares, el asma, la anorexia, las hemorroides y cualquier inflamación. Y una pregunta frecuente es que si el aceite de semilla negra es un aceite de semilla, ¿por qué todo el mundo habla maravillas de él? Pues siempre hemos escuchado que evitemos los aceites de semillas como el de canola, el de maíz, el de soya. Pero ahora, ¿sí debemos de consumir este? Pues para empezar, este no es nuevo, fue encontrado enterrado en las tumbas de los faraones e incluso fue un ingrediente en la rutina de belleza de Cleopatra. ¿Pero qué es lo que lo hace tan diferente? Pues porque se obtiene de las semillas de nigela sativa mediante una extracción sencilla prensada en frío. Se exprimen las semillas, se suelta el aceite y listo. Este es el aceite de semilla que yo uso, lo compro en línea en Amazon. Está bastante económico y la dosis que yo me tomo es una cucharadita al día. Entonces, tiene un sabor articular, pero por los beneficios que nos da, vale la pena tomarla. Realmente pues sabe como aceite. Ahora, una cosa muy importante que tienes que tomar en cuenta cuando compres tu aceite de semilla negra o cualquier otro suplemento, es que verifiques la calidad del producto. De preferencia, consume productos orgánicos y en el caso del aceite de semilla negra, asegúrate que viene en una botella de vidrio que es color ámbar oscuro y que diga, que especifique que es prensado en frío. Y la dosis que yo estoy tomando de una cucharadita al día es como una medida preventiva. Lo que quiero es subir mi sistema inmunológico y obtener todos los otros beneficios de salud. Pero ya si tú quieres tratar alguna condición en especial, tienes que subir la dosis. Y precisamente hace dos semanas yo estuve súper enferma de la gripa. Tenía tos, tenía congestión, tenía muchos mocos, tenía dolor de cuerpo, dolor de cabeza. Y me acordé de mi aceite de semilla negra y empecé a subir la dosis. En lugar de tomar una cucharadita al día, empecé a tomar tres cucharaditas al día. Y eso subió mi sistema inmune y todos los síntomas que tenía disminuyeron drásticamente. Entonces, verdaderamente funciona. Y eso es lo que está uno viendo. Pero por dentro, en nuestro cuerpo, hace maravillas. Entonces, vale la pena considerarlo. Pero una de las cosas más importantes que hay que resaltar aquí es que todos los beneficios de salud que nos da tomar el aceite de semilla negra nos los da sin efectos secundarios. Pues, ¿quién sabe? De tomar medicina convencional sabe que todos los medicamentos van a traer un efecto secundario. Y este remedio ancestral, natural, no los trae. Entonces, vamos a tener todos los beneficios que les acabo de mencionar y sin tener que pagar el precio de tener efectos secundarios. Entonces, lo cual se me hace que es un super plus. Y pues, esta es mi experiencia personal. Yo ampliamente recomiendo tomar el aceite de semilla negra, pero la decisión es de ustedes. Entonces, yo nada más les estoy compartiendo mi opinión. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!